Qué tal amigos cómo están espero que muy bien el día de hoy vamos a ver los 10 mejores trucos y tips de Microsoft Word para que ustedes le puedan sacar el máximo provecho a la hora de utilizar este programa bien vamos a comenzar de una vez con esto pero antes por favor si uno de nuestros vídeos te ha ayudado en algún momento o si este vídeo te es útil por favor suscríbete a nuestro canal dando un clic en suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad bien vamos a comenzar ahora sí vamos con el primer miren vamos con el primer truco que es aumentar o disminuir el tamaño de letra utilizando el teclado bien bien yo lo voy a poner por acá lo voy a poner abajito para aumentar el tamaño nosotros lo único que vamos a hacer es presionar control shift y el signo mayor bien lo voy a poner acá miren control más la tecla shift más el signo mayor este signo que tenemos acá como lo ubicamos acá en nuestro teclado miren vamos a presionar la tecla control luego presionamos la tecla shift y después vamos a presionar esta tecla que está a la derecha que es el signo mayor y menor fíjense bien es muy posible que esta tecla varíe de acuerdo al teclado que ustedes tengan bien vamos a probarlo miren voy a seleccionar control shift y mayor miren cómo aumenta de manera automática ok para disminuir el tamaño miren miren para bajar el tamaño lo que vamos a hacer es presionar control más la tecla más la tecla miren más la tecla shift ok más la tecla perdón la tecla la tecla menor menor que acá lo tenemos ok esta tecla menor como lo ubicamos acá en nuestro teclado control más esta tecla ok para disminuir el tamaño ya no utilizamos el shift ojo para disminuir el tamaño no utilizamos el shift vamos a seleccionar todo miren control más esta tecla ok miren ahí lo tenemos si queremos aumentar el tamaño presionamos shift y la misma tecla de mayor o menor no ahí lo tenemos bien este es el primer truco para aumentar y disminuir el tamaño de letra con el teclado poner la contraseña word ok como hacemos eso miren es un truco muy útil como ponemos una contraseña word vamos a ir acá a la pestaña archivo vamos a ir a guardar como vamos a ir a examinar y vamos a ubicar primero donde queremos guardar este este word con su contraseña yo lo voy a poner en escritorio y por ventana tenemos esta opción que dice herramientas damos un clic acá y vamos a buscar donde dice opciones generales damos un clic les va a saltar esta ventanita y acá me pide una contraseña miren yo voy a poner 1 2 3 a ver para no olvidarme 1 2 3 abajo también voy a poner 1 2 3 le voy a dar a aceptar me va a volver a pedir la contraseña 1 2 3 le doy a aceptar nuevamente me vuelve a pedir la contraseña 1 2 3 y acepto bien le doy miren en guardar miren se llama trucos de word el tío tec le doy guardar vamos a buscarlo a ver a ver le voy a cerrar perdón le voy a cerrar y vamos a buscarlo lo tengo por acá miren acá está trucos de word el tío tec le doy dos veces clic miren y me pide ahora sí la contraseña no le doy 1 2 3 le doy en aceptar nuevamente 1 2 3 le doy en aceptar y ahora sí me abre el mismo documento no estamos en el truco número 2 si quiero quitar la contraseña me voy nuevamente archivo guardar como examinar y acá en herramientas miren aquí en herramientas nuevamente lo mismo opciones generales y lo único que hago acá es quitar la contraseña ok le borro le borro acepto y guardar nuevamente y ahora sí ya no tiene contraseña vamos con el truco número 3 guardar el documento automáticamente este truco me gusta porque en caso de que ustedes se hayan olvidado de guardar su documento en word entonces podrían recuperar si es que la máquina se apaga por accidente o puedes tener algún problema no miren vamos a ir acá a la pestaña archivo vamos a ir a opciones y acá vamos a ir a la mano izquierda lateral vamos a buscar donde dice guardar damos un clic y acá a la derecha miren primero te aparece guardar información de auto recuperación vamos a activar y acá le vamos a poner un minuto o sea para que te guarde automáticamente cada un minuto le doy en aceptar y de esta manera su documento cada un minuto va a ser un backup sin que tú te des cuenta bien vamos con el truco número 4 donde es como recuperar los archivos cerrados sin guardar como les había comentado cada minuto se va a guardar ahora queremos saber dónde se ha guardado ese archivo o en caso de repente estaba en automático cada cinco minutos también lo pueden recuperar miren donde vemos esos buenos archivos que se han guardado automáticamente nos vamos a archivo acá en inicio vamos a bajar todo miren vamos a bajar todo y a la mano derecha inferior tenemos esta opción que dice más documentos damos un clic acá y vamos a vamos a bajar vamos a bajar hasta donde dice recuperar dos documentos sin guardar damos un clic aquí y quiero que observen que en esta ventanita van a tener todos los documentos guardados automáticamente para que tú lo puedas recuperar lo puedes tener miren en carpetas como es en este caso miren dos veces clic y acá es también hasta lo mismo lo que yo estoy explicando ahora ya me lo guardo miren acá está guardado bien y lo abres y vas a tener word que no has guardado tú ok de manera automática vamos ahora con la búsqueda inteligente bien esta búsqueda inteligente también me parece muy interesante porque te da información te da imágenes te da webs vídeos etcétera mire solamente basta con seleccionar la palabra le damos clic derecho y luego le damos donde dice buscar inteligente acá buscar miren inteligente entre comillas la palabra que estamos buscando no damos un clic a la mano derecha quiero que observen que acá te da miren te da acá su concepto su teoría si bajamos también te da miren algunas páginas web para que tú puedas también buscar más información si bajamos miren te dan imágenes por ejemplo esta imagen quiero ponerlo acá le doy un clic en el más miren ya me inserto la imagen bien a la mano derecha que más tenemos bien tenemos más webs y en algunos casos también te muestra vídeos bien voy a eliminar esto vamos ahora a cerrarlo y vamos con el truco tip número 6 de la word que quieres hacer bien si no te acuerdas dónde está la herramienta que deseas utilizar entonces word te puede ayudar como lo hacemos eso le tenemos que pedir a word qué es lo que queremos hacer por ejemplo voy a seleccionar la palabra en este caso word o simplemente miren simplemente vamos a presionar vamos a presionar la palabra la tecla alt más la letra q ok alt más q acá si ubicamos en nuestro teclado vamos a presionar el alt más acá miren la letra q bien alt más q si nosotros presionamos alt más q miren perdón perdón al más q automáticamente te va a llevar a esta barrita de búsqueda que está en el centro en la parte superior de tu word aquí tú por ejemplo miren vamos a seleccionar word vamos a seleccionarlo alt más q a ver alt más q y le vamos a decir quiero por ejemplo no sé sinónimos no miren acá está la herramienta sinónimos ya nos aparece damos un clic a ver a ver nuevamente sinónimos ahí lo tenemos damos un clic y a la derecha miren a la derecha que tendría que lanzar los sinónimos bueno en este caso no lo encontró no pero de repente también nosotros podríamos traducirlo miren ahí lo tenemos nos damos un clic y te va a arrojar acá la opción para que lo traduzca bien y así sucesivamente puedes llamar a cualquier herramienta que no te acuerdes en donde está ubicado bien es bastante útil esta opción vamos a hablar con la opción o con el truco número 7 miren acá nos dice convertir textos a tablas miren cómo hacemos eso yo por ejemplo miren yo por ejemplo voy a poner por acá nombre apellido y edad voy a poner por ejemplo miguel vamos a poner ibérico y vamos a poner por acá 50 a estos bueno esta cadena de texto yo le voy a transformar en una tabla miren selecciono todo me voy a la pestaña insertar me voy a tabla y aquí en tabla dice miren convertir texto en tabla doy un clic acá que me va a saltar esta ventanita y acá nosotros le vamos a poner un espacio le vamos a poner en otro y en este caso estás separado por un espacio también lo podemos convertir a tabla si estuviera separado por coma por punto y coma por guión etcétera no y ponemos un espacio y automáticamente te va a saltar el número de columnas le doy a aceptar y miren ya tengo una tablita con los datos que acabo de ingresar no así de sencillo vamos ahora con el truco tip número 8 cambiar mayúsculas por minúsculas o viceversa no esta opción también es súper útil yo a cada rato lo utilizo y la combinación de teclas es control más miren perdón shift siempre estoy equivocando shift más el f3 shift más el f3 miren voy a seleccionar todo esto pero primero vamos acá a nuestro teclado le vamos a ubicar la tecla shift más el f3 estas dos combinaciones vamos a utilizar miren presionamos shift más f3 me cambió toda mayúscula volvemos a presionar me cambio a minúscula volvemos a presionar y cada palabra ahora me aparece la primera letra en mayúscula y si volvemos a presionar todo está en mayúscula y así vamos jugando en convirtiendo perdón de mayúsculas a minúsculas o también las primeras letras a mayúscula bien vamos a bajar un poquito vamos con la opción número 9 con el truco número 9 donde nos dice traducir un documento de texto a otro idioma no vamos a seleccionar todo el texto miren es sencillísimo vamos a ir acá a la pestaña revisar vamos a ir acá traducir miren pestaña revisar traducir y vamos a dar donde dice traducir selección damos un clic y a la mano derecha quiero que observen que ya me acaba de traducir miren traducir un documento texto a otro idioma lo tengo acá miren ya traducido en inglés acá acá tenemos que seleccionar el español no se olviden el español y acá el inglés ok o el idioma que ustedes desean en este caso es el inglés no y de esta manera mire ya lo tengo traducido y si me gustó lo puedo insertar dando un clic acá no donde dice insertar voy a bajar un poquito más a ver vamos a ver el truco número 10 quitar el fondo de una imagen me dice por ejemplo yo voy a poner acá no sé a ver vamos a poner imagen miren voy a buscar voy a dar clic derecho buscar imagen y acá vamos a buscar una imagen con esa palabra no que diga imagen por ejemplo a ver a cuál le podríamos quitar el fondo vamos a ver qué tal nos quita el fondo de esta imagen damos un clic acá lo tenemos bien voy a borrar este texto y lo único que hay que hacer es dar dos veces clic a la imagen miren vamos a ir a formato de imagen y vamos a ir donde dice quitar el fondo a la izquierda quitar el fondo y todo miren todo lo que está de color fucsia es lo que se va a eliminar y acá tenemos dos lápices no si quisiéramos agregar alguna área que no se elimine entonces damos un clic acá y le voy a agregar por ejemplo acá miren el palito no lo vamos a poner miren ahora sí le doy en mantener cambios doy un clic en mantener cambios y automáticamente la imagen ya no tiene fondo no si yo le doy un clic derecho vamos a poner ajustar texto delante del texto miren ya se acaba de subir para que se den cuenta que no tiene fondo no ahí lo tenemos vamos a bajar un poco más a ver si me faltó acá agregar el último truco o tip que es básicamente agregar texto de manera aleatoria bien cómo hacemos eso miren vamos a escribir igual vamos a llamar a la palabra rant y vamos a abrir un paréntesis bien el primer número que vamos a poner es el número de párrafos por ejemplo si yo pongo 2 cierro paréntesis presión 90 miren que ya tengo dos párrafos no un párrafo acá y otro párrafo aquí vamos a poner el número 3 para que vean tengo a ver perdón 33 me sitúo en la última parte presión 90 y ahora tengo tres párrafos no 1 2 y 3 pero nos da también una configuración más si yo pongo coma puedo agregar por ejemplo el número de frases no por ejemplo voy a agregar dos frases en cada párrafo en este caso son tres párrafos que van a tener cada párrafo dos frases presión 90 y miren las frases cada frase básicamente es hasta donde termina el puntito no por ejemplo acá tengo una frase acá tenemos el punto final la primera frase no acá tengo otra frase miren y acá está su punto final no si agarro todo esto vendría a ser el primer párrafo un párrafo dos párrafos tres párrafos no por ejemplo este también tiene en una frase a ver dónde está el puntito acá hasta aquí es la primera frase luego y acá hasta abajo es la segunda frase en este párrafo no y eso sería todo si tienes algo que agregar si te ha gustado el vídeo por favor hazlo no saber coméntanos para leerte y si tienes alguna duda también escríbenos coméntanos nuevamente para ayudarte bien no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo chau